Con el fin de impulsar el estudio de los derechos de las personas, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal pone a disposición del público en general su centro de consulta y documentación Norma Corona Sapien. La biblioteca concentra un amplio acervo bibliográfico, documental, hemerográfico y videográfico. En ella se pueden consultar temas especializados en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, discriminación, género y derechos reproductivos, justicia, seguridad pública y sistema penitenciario, así como Estado e instituciones políticas, entre otros. El centro de consulta y documentación cuenta con espacios adecuados para niñas, niños, jóvenes y personas adultas para la consulta pública de su material. Todos sus servicios son gratuitos. Se ubica en Avenida Universidad 1449, Colonia, Florida y su horario de atención es de lunes a viernes de 9 a 18 horas. Con información de Luis Alberto Linares Cubillas, para DH Noticias, Gabriel Pérez.